Bienvenidos a este interesante vídeo sobre los principios estoicos. Este vídeo cambiará tu perspectiva de la vida, inspirado en las enseñanzas del famoso filósofo Epicteto. En nuestra exploración de la sabiduría eterna del estoicismo, exploraremos 10 principios clave que le ayudarán a afrontar los desafíos de la vida con calma y claridad. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en el mundo de la filosofía estoica. 1. Introducción a Epicteto y el Estoicismo En este apasionante vídeo, nos sumergimos en el fascinante mundo de Epicteto y su filosofía estoica. Prepárate para descubrir cómo las enseñanzas de este antiguo sabio pueden cambiar la forma en que vemos y enfrentamos la vida hoy. ¿Quién es Epicteto y qué es el estoicismo? Epicteto fue un filósofo estoico nacido en la Antigua Grecia, en el siglo I después de Cristo. Aunque vivió hace más de dos mil años, sus enseñanzas siguen siendo sorprendentemente relevantes en los tiempos modernos. El estoicismo, la filosofía que practicó y enseñó, se centró en cultivar la virtud, la autodisciplina y la calma emocional en medio de las vicisitudes de la vida. La importancia de las enseñanzas de Epicteto Imagina poder afrontar los altibajos de la vida con serenidad y claridad mental. Esto es exactamente lo que nos aportan las enseñanzas de Epicteto. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por el estrés, las preocupaciones y las ansiedades diarias, las lecciones de Epicteto nos brindan herramientas poderosas para mantener la calma interior y encontrar un significado más profundo a sus experiencias. ¿Por qué siguen siendo relevantes las enseñanzas de Epicteto? Aunque vivimos en una sociedad muy diferente a la de la antigua Roma, las luchas humanas básicas siguen siendo las mismas. El miedo, la inseguridad, la búsqueda de la felicidad y el significado son aspectos comunes de la experiencia humana. Epicteto nos brinda una perspectiva única sobre cómo abordar estos desafíos con integridad y sabiduría. ¿Qué aprenderemos en este video? En este video exploraremos los conceptos clave del estoicismo según Epicteto. Aprenderemos a distinguir entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. Comprenderemos la importancia de nuestros puntos de vista y creencias y abrazaremos la idea de vivir el presente. Cada uno de estos principios nos ayudará a mejorar nuestro estado mental y encontrar más satisfacción en nuestra vida diaria. 2. Distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. Hoy nos fijamos en uno de los pilares fundamentales del estoicismo. El arte de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. Esta lección, inspirada en las enseñanzas de Epicteto, nos guiará hacia una vida más tranquila y resiliente, ayudándonos a canalizar nuestras energías sabiamente. Conceptos clave. Controlado y descontrolado. Imagina tener un interruptor mágico que te permite controlar algunos aspectos de tu vida y no otros. Bueno, en cierto sentido todos tenemos ese botón, pero no siempre lo usamos de manera efectiva. Epicteto nos anima a comprender que hay cosas que podemos controlar directamente y hay cosas que no podemos controlar. ¿Qué puedes controlar? Tu mente y acciones. Tienes control total sobre tus pensamientos, creencias y acciones. ¿Cómo reaccionas ante las situaciones? Tu actitud y cómo eliges interpretar lo que sucede en tu vida está totalmente bajo tu control. Esta es su esfera de influencia y aquí es donde Epicteto nos llama a centrarnos. Lo que no puedes controlar. Resultados y circunstancias. Aquí está el lanzamiento. No puedes controlar lo que hay fuera de ti. Los resultados de sus esfuerzos, las acciones de los demás y las circunstancias externas son ejemplos de cosas que escapan a su control directo. Obsesionarse con estos factores solo conducirá a la frustración y la ansiedad. ¿Por qué es importante? Al absorber esta diferencia, obtenemos una importante liberación emocional. Cuando aceptamos que no podemos controlarlo todo, nos liberamos del estrés de afrontar lo inevitable. En cambio, podemos centrarnos en cómo elegimos reaccionar y afrontar cualquier cosa que nos suceda. Cuando esté preocupado por algo que está fuera de su control, redirija su atención a cómo puede reaccionar positivamente ante la situación. Acepta con gusto. Aprende a aceptar situaciones que no puedes cambiar. Esto no significa resignarse, sino aceptar la realidad y encontrar una salida a ella. Fomentar la serenidad. Al reconocer y aceptar el grado de control que tiene, podrá mantener la calma ante la adversidad. 3. La importancia de las opiniones y creencias. Nos sumergiremos en un tema fundamental de la filosofía estoica, inspirado en las enseñanzas de Epicteto. La importancia de nuestras opiniones y creencias sobre cómo experimentamos el mundo. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación. El poder de las perspectivas y las creencias. Imagínese que lleva gafas con cristales tintados. Estas gafas representan tus opiniones y creencias. Filtran cómo percibes y reaccionas ante todo lo que te rodea. Epicteto nos desafía a cuestionar estos lentes y comprender cómo afectan nuestras emociones y acciones. Cómo nuestras opiniones moldean nuestra realidad. Nuestras opiniones son como el guión que creamos para interpretar el mundo. Si tienes una visión negativa de una situación, esa situación se convierte en una fuente de estrés y ansiedad. Si cambias esta perspectiva, cambiarás la forma en que experimentas la situación. Proceso de prueba de creencias. Epicteto nos invita a someter nuestras creencias a una vigilancia constante. ¿Son ciertas estas creencias? ¿Son útiles? Si una creencia nos duele o nos limita, tenemos el poder de cambiarla. Requiere autoconciencia y coraje para confrontar nuestras propias historias internas. Libertad a través de la transformación de creencias. Imagina cómo sería tu vida si pudieras liberarte de tus creencias limitantes. Epicteto nos desafía a hacer precisamente eso. Al cambiar nuestras creencias negativas por otras más realistas y enriquecedoras, ampliamos nuestra libertad interior y nuestra capacidad para afrontar desafíos. Aplicar el principio de opiniones y creencias. Autoprueba continua. Tómate el tiempo para cuestionar tus creencias y opiniones. ¿Son necesariamente correctos? ¿Te ayudan a crecer? Reformule sus comentarios. Intenta ver situaciones desde diferentes ángulos. Puede cambiar drásticamente la forma en que los experimentas. Entrenamiento de flexibilidad. Practica la adaptabilidad mental estando dispuesto a cambiar de opinión cuando la realidad lo exige. 4. Apegarse. Desapegándose. Un principio clave del estoicismo que a menudo causa confusión. Unir mientras se desconecta. Inspirado en las enseñanzas de Epicteto, este concepto nos guiará a través de la paradoja de abordar las cosas con ligereza y libertad interior. Prepárate para descubrir cómo dejar ir lo que tienes y al mismo tiempo apreciar lo que realmente importa. 5. El dilema del apego. El apego puede ser una trampa emocional. Cuando estamos tan apegados a las cosas, ya sean posesiones, relaciones o resultados, somos vulnerables cuando estas cosas cambian o desaparecen. Epicteto nos desafía a liberarnos de este ciclo de dolor mediante el arte de atar y desatar, aferrándose a la conciencia. El estoicismo no aboga por la total indiferencia o la renuncia, sino por el apego consciente. Significa valorar y valorar lo que se tiene sin perder de vista la naturaleza efímera de las cosas. Date cuenta de que, aunque tengas posesiones, relaciones y circunstancias en este momento, debes estar preparado para dejarlas ir cuando llegue el momento. 6. Liberado de la separación. La separación estoica nos permite experimentar una profunda libertad interior. Al no depender emocionalmente de cosas externas, nos volvemos más resilientes a los altibajos de la vida. Esto no significa que no valoremos lo que tenemos, sino que no permitamos que nuestra felicidad dependa enteramente de ello. 7. Aplicar el principio del apego desapegado. 8. Califica tus archivos adyuntos. 9. Piensa en cosas o situaciones a las que te aferras con fuerza. 10. Pregúntate si este apego está causando tu sufrimiento o limitando tu crecimiento. 11. Practica el desapego mental. 12. Imagínese cómo sería su vida si estas cosas desaparecieran. Esto le ayudará a prepararse mentalmente para los cambios. 12. Cultivar la gratitud. 13. Aprecia lo que tienes sin darlo por sentado. 14. De esa forma podrás disfrutar plenamente del presente sin temer al futuro. 15. Enfrentar el miedo y la adversidad. Discutiremos el tema del estoicismo, que te ayudará a enfrentar tus miedos y adversidades con valentía y resiliencia. Inspirándonos en las enseñanzas de Epicteto, descubriremos cómo convertir el miedo en una fuente de fortaleza y la adversidad en una oportunidad de crecimiento. 15. El poder transformador del miedo. El miedo es una emoción natural, pero también puede ser limitada. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de evitarlo, podemos convertir el miedo en una herramienta para practicar la autodisciplina. 16. Al enfrentarnos a lo que nos asusta, desarrollamos coraje y nos volvemos más fuertes emocionalmente. 17. La adversidad es una oportunidad. 18. La adversidad es inevitable en la vida. En lugar de resistirnos o lamentarnos, los estoicos nos desafían a ver esto como una oportunidad para crecer y aprender. 19. La adversidad nos pone a prueba y nos muestra de dónde estamos hechos. 20. Afrontarlo con una mentalidad estoica que nos permita desarrollar resiliencia nos llevará lejos. 21. ¿Cómo aplicar la filosofía estoica ante el miedo y la adversidad? 22. Enfrenta tus miedos, identifica lo que te asusta y afróntalo poco a poco. 23. Con cada pequeño paso, te volverás más fuerte. 24. Cambia tu perspectiva sobre la adversidad. 25. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable, vea la adversidad como un desafío que le ayudará a crecer y desarrollarse. 26. Entrenamiento de rehabilitación. 27. Practica la autodisciplina y la paciencia. 28. Aprende a adaptarte y mantenerte firme ante las dificultades. 29. Practicar la gratitud y la aceptación. 30. Profundicemos en el profundo y gratificante tema del estoicismo, la práctica de la gratitud y la aceptación. 29. Inspirándonos en las enseñanzas de Epicteto, 30. Exploraremos cómo estas virtudes pueden cambiar la forma en que vemos el mundo y mejorar la calidad de nuestras vidas. 30. El poder transformador de la gratitud. 31. La gratitud es un tesoro espiritual. 32. Muchas veces nos centramos en lo que no tenemos en lugar de apreciar lo que tenemos. 32. Los estoicos nos enseñan que la gratitud nos permite cambiar nuestra perspectiva y centrarnos en lo positivo, 33. Creando un estado mental más pacífico y equilibrado. 33. Liberación por aceptación. 34. La aceptación no es resignación. Es un acto consciente de aceptar la realidad tal como es. 35. Epicteto nos desafía a liberarnos de la lucha contra lo inevitable y encontrar la paz en medio de las circunstancias. 35. Aceptar las cosas que no podemos cambiar nos permite canalizar nuestras energías hacia lo que podemos impactar. 36. Cómo cultivar la gratitud y la aceptación. 37. Practica la gratitud diariamente. 37. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre tres cosas por las que estás agradecido. 38. Pueden ser grandes o pecueños, pero céntrate en lo positivo. 39. Fuerza actual. En lugar de preocuparte por el pasado o el futuro, concéntrate en el presente. 40. Aprecia el momento presente y encuentra la belleza en las pequeñas cosas. 41. Acepta con calma. Cuando te enfrentes a circunstancias difíciles, recuerda que hay algunas cosas que están fuera de tu control. 41. Acepta la situación con calma y concéntrate en lo que puedes controlar. 41. Vivir en el momento presente. 42. Profundizaremos en un tema esencial del estoicismo. 43. Vivir el momento presente. 43. Inspirándonos en las sabias palabras de Epicteto, descubriremos cómo cultivar la atención plena y disfrutar plenamente del momento presente para una vida más rica y significativa. 44. El poder del presente. 45. Nuestras mentes a menudo vagan entre el pasado y el futuro, perdiendo la joya más preciosa, el presente. 45. Los estoicos nos invitan a centrar nuestra atención en el momento presente, porque solo allí encontramos autenticidad y serenidad. 46. Robar vida automáticamente. Es fácil quedar atrapado en la rutina y la multitarea constante, perdiendo de vista la magia de cada momento. 47. Epicteto, nos desafía a romper el ciclo y redescubrir la magia de cada momento, por pequeño que sea. 48. Cómo cultivar la atención plena. 49. Eliminar distorsiones mentales. 50. Observa tus pensamientos y sentimientos sin juzgar. 50. Te permite estar presente y consciente de lo que realmente está pasando. 51. Simplifique su enfoque. Concéntrese completamente en una tarea o experiencia a la vez. 51. Elimina las distracciones y observa cómo desaparecen. Disfruta de los pequeños detalles. Encuentra alegría en cosas simples. 52. El sabor de tu comida. La brisa en tu piel. La sonrisa de un amigo. 53. En definitiva, las enseñanzas de Epicteto y los principios estoicos nos proporcionan valiosas herramientas para afrontar los desafíos de la vida con serenidad y claridad mental. 53. Desde distinguir entre lo que podemos y lo que no podemos controlar, hasta practicar la gratitud, la aceptación y vivir el presente. 54. Cada uno de estos principios nos guía para vivir una vida auténtica y plena. 55. Te invito a aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria y sumergirte en la rica filosofía estoica. 56. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. 56. Si encuentra valor en este contenido, asegúrese de suscribirse, darle me gusta y compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Hasta la próxima, a aquellos que buscan sabiduría.